¡Suscríbete! Y después vuelven para acá para que sepan qué es lo que ocurrió en esa primera. Entonces, si la casteamos en el canal de Pobla, ya sabrán qué invitado tenemos el día de hoy porque me estará acompañando en los comentarios el mismísimo Pobla. ¿Cómo estás, señor? Bienvenido a mi canal, ¿eh? Saludos, un verdadero honor estar acá. Creo que esta es la primera vez que estoy en tu canal, ¿no? Bueno, además de la guerra de comunidades y eso, yo creo que sí. Sí, es como invitado especial, por lo menos. Es la primera vez que estoy acá en el canal de Swap, así que saludo a todos. Hicimos un podcast, ¿no? Hicimos un podcast, ¿pero eso lo hiciste en el canal de La Espira o en este? No, en este, en este, en este. Ah, mira tú. Entonces, esta es la segunda vez que estoy aquí en este canal. Primera vez casteando. Primera vez casteando, exactamente. Primera vez casteando. Y qué mejor que cerrarle en contra de Cure, ¿cierto? No, buenísimo. Y a ver si me ayudas con el contexto de esto porque, algo que quería aprovechar de decir también, ustedes saben que yo en mi canal subo las partidas como que distintos amigos, distintos conocidos me van recomendando, pero Pobla sube torneos completos, en orden, por grupo. Entonces, no solamente van a poder encontrar la primera partida de esta serie, al mejor de tres, del grupo B de este torneo, sino que también van a poder encontrar el resto de partidas, ¿no? Así que, a ver si nos ubicas, Pobla, ¿dónde estamos? ¿De qué partida, qué torneo estamos hablando acá? Este es un torneo que se hizo la semana pasada, hace como una semana y media, más o menos, que se llama El Teatro de los Sueños de Africa TV y Alpha X. Y este, esta partida en particular es la última partida del grupo B, en la cual tenemos a Serral, tenemos a Cure, tenemos a Solar y tenemos a Max Pax. Serral está con dos puntos como primer lugar del grupo, y los otros tres jugadores están empatados con un punto. Por lo tanto, si Cure gana a Serral en esta serie, Cure queda con dos puntos empatado con Serral, y es justo lo que se necesita para poder pasar a la siguiente fase. Si Serral gana, Serral queda solo en el primer lugar, y los otros tres que siguen empatados con un punto, se va a decidir por la cantidad de victorias que tenga, o mejor dicho, la falta de derrotas que tenga. Por ejemplo, si ganaron dos a cero, uno, por ejemplo, y el otro ganó dos a uno, eso sería el mejor de tres, obviamente el que ganó dos a cero va a avanzar, y el que ganó dos a uno va a quedar. Entonces, es como el fútbol cuando hay diferencia de doble, una cosita así. ¡Oh! ¡Oh, Pobla! ¡Le mató el reactor! ¡No! ¡Le mató el reactor! Partió muy agresivo, ¿no? O sea, ya se habrá dado cuenta toda la audiencia, ahí salió con unos serrings bastante temprano Serral, pero le mató el reactor, y esto lo retrasa bastante, porque fíjense, minuto tres, terminó la fábrica, y el reactor no está. Entonces va a poder sacar solo un Helion, y eso obviamente hace que el siguiente push no sea tan fuerte. Ahora, obviamente esta apertura, ¿no? Tan agresiva por parte de Serral, lo deja un poco atrás económicamente, a lo que habitualmente sería una apertura ser full droneo, pero Serral es especialista en volver al juego rápidamente, con un juego prácticamente perfecto económico, entonces siento que esto le va a servir muchísimo. Se viene un puerto estelar, ya me imagino que ya volvieron de ver esa primera partida, entonces ya se recordarán que hubo cruceros de batalla. Dudo que lo haga de nuevo, Pobla, pero quién sabe, ¿eh? Porque aquí está el puerto estelar. Sí, podría ser. En una de esas podría ser. Vamos a ver, bueno, son vikingos realmente, y creo que se me hagan un núcleo de fusión, no me lo puedo quedar. ¡Uy, se viene! Ok, 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 ok. Ok, se viene. Un núcleo de fusión. Entonces, en esa primera partida tuvimos cruceros de batalla y juego mech. Yo diría que si llevamos cruceros de batalla, juego mech de nuevo, ¿no? O sea, full unidades mecánicas, ciclones, Tors, Widow Mines, demonios, y en eso nos vamos a quedar. Por lo tanto, no vamos a tener tanto drop, sino que lo que quiere o lo que pretende Cure es lograr una masa de ejército muy poderosa, agarrar todo, a click para el otro lado y vámonos, ¿no? Pero, si hay alguien que sabe frenar esa clase de ataques, es Serral, ¿sí o no? Entonces, a ver cómo nos va en esta partida. Claro, bueno, ya si teníamos en cuenta, obviamente, que la gente que está viendo esto es gente que ya vio la partida anterior, yo creo que podemos entrar a analizar un poquito lo que pasó, ¿cierto? Sí, claro, claro. Bueno, estamos claros que esta, la partida anterior, fue una partida que si bien Serral la ganó, Serral le costó bastante ganar esa partida. No fue una partida easy para Serral, fue una partida de sangre, sudor y lágrimas, a pesar de que tenía como el doble de bases del jugador Cure, le costó hasta el último mineral a Serral ganar esa partida. Por lo tanto, si bien Serral sabe ganarle definitivamente a lo que es el mech, no significa que le vaya a ser fácil, pero ni por si acaso. Así que Serral tiene que tener muchísimo cuidado lo que hace en contra de Cure, porque la partida anterior, como les digo, fue una partida muy cerrada, y definitivamente esta podría ir para cualquiera. Así nomás, y fíjate como Serral, como siempre, anteponiéndose a las jugadas de Cure, encuentra a los tres Helions que estaban intentando entrar. Así que por ahora, completamente frenado. Ahora, algo importante de la partida... Uy, ya lo vio también Pobla, ya vio el núcleo de fusión, entró con un amo supremo y alcanzó a ver eso. Así que justo iba a decir, lo importante de la partida anterior es que Serral pudo ver el núcleo de fusión, y de nuevo, se lo repite, ¿no? Muy buen trabajo del CERG. Y veamos si Cure puede hacer algo con esos cruceros de batalla, porque la partida anterior fueron pura defensa, ¿eh? Podrían haber sido perfectamente turrets. Sí, no, definitivamente la partida anterior fue... un fiasco, el primer crucero de batalla sobre todo, nuevamente, igual que ahora, lo mandó con salto táctico, y solamente se llevó una queen, así que vamos a ver si es que ahora puede llevarse más, pero está bien difícil, porque todavía no llega a la línea de minerales y ya está a mitad de HP ese crucero de batalla. Uf, qué recibimiento, qué le dieron su habla, ¿verdad? Más o menos no va la cosa. Sí, no alcanzó a hacer nada. Se llevó dos muertes que creo que fueron CERGlings, ¿eh? Ni una reina se alcanzó a llevar, a pesar de que el ataque venía potenciado por una gran cantidad de demonios, ¿no? De Helions. Inmediatamente después de repeler ese primer ataque, Serral dice, bueno, ya se fue el crucero de batalla, ya se fueron los Helions, lo aguanté como quería, vamos por una cuarta base y además con la espira, que ya está en camino, ¿no? Entonces ahí está a mitad, ya con seis gases tomados, va a tener una buena cantidad de gas. La partida anterior logró sacar 12 mutas de un jalón. Me imagino que vamos a andar más o menos por ahí y un juego relativamente similar que no sé qué tanto me acomoda para Serral que haga un juego similar. A ver, ganó, ¿no? Pero también se le hizo súper difícil cerrar la partida y claro, o sea, siempre se está a un run by de Helions, justo como el que le está funcionando ahora a Cure, donde, ojo, se está llevando 9, 10, 11 trabajadores non-stop y no solamente pueden ser los Helions. Puede ser un impacto de Widowmine, puede ser un impacto de Thors y que con eso se lleven gran parte de tus mutas. Entonces sigue siendo un juego muy volátil para el CERG y bueno, y a diferencia de la partida anterior, Cure parte con ventaja ahora, ¿eh? Claro. Pero aprieta Shift y después Velarca. Ahí estoy. Ahí te sale el Battle Report y eso te dice justo lo que ocurrió en los últimos 30 segundos, en la batalla de los últimos 30 segundos. Entonces no hay que... Un Helion. Por 11 trabajadores. O sea, estaba hablando de una diferencia considerable. O sea, esa le salió, pero muy bien a Cure. Sí, así es. Y va a intentar entrar por el otro costado también. Creo que se va a llevar más trabajadores aquí. Recién fueron 11 y le sumamos 4 más. Ya van 15, 16 trabajadores eliminados solo a manos de Helions. Y ahí está. Ahora sí que sí, logra limpiar y se vienen por el otro costado de nuevo, Pobla. A ver si es que se alcanzan a llevar más por acá. ¡Uy, el bloqueo! ¡El bloqueo! ¡Pobla, lo hiciste! ¡Qué belleza, eh! ¡Qué belleza! Eso fue brutal. ¿Quién necesita cruzuras de batalla cuando los Helions son tan buenos, cierto? Sí, así nomás. Pero, oye, además el bloqueo que le hizo entre el gas y el larvario con los obreros. Brutal. Gran jugada de Serral para evitar más daño, pero de todas formas sumó 18 trabajadores eliminados solo con Jarrás de Helions. Así que en esta partida sí se le escapó un poquito y lamentablemente Serral va a tener que pelear desde atrás. Ya hay corruptores y se vienen las cucarachas más rápido que en el juego anterior, ¿eh? Eso sí que va a estar bastante complicado para el jugador. Yo creo que con lo que hizo realmente de los Helions, obviamente no hay forma de predecir eso al inicio, pero quizás invertir tanto en cruzuras de batalla, los cruzuras de batalla en la partida anterior no fue mucho lo que hicieron, la verdad. Y ahora mismo son los Helions los que están cargando con todo el peso del hostigamiento al inicio de la partida. Entonces, invertir tanto en cruzuras de batalla más el llamado no le está haciendo ningún favor al jugador que Uri y esos cruzuras de batalla realmente van a desaparecer muy pronto en contra de los corruptores que tiene Serral, que tal como dijiste, todo lo está sacando muchísimo más temprano que la partida anterior. Recordemos que la partida anterior fueron mutas. Así que, ¿realmente le vale la pena al jugador que Uri sacar esos cruceros de batalla? Mira, por lo menos forzó corruptores, ¿eh? Los corruptores no son cucarachas, los corruptores no son obreros. Entonces, está forzando a sacar una unidad que más o menos se vuelve inútil. O sea, imagínate, tiene que sacar... ¿Cuántos tiene? Tiene 11 corruptores para lidiar con 3 cruceros de batalla. Entonces, cuando se mueren esos cruceros de batalla, los corruptores no sirven de absolutamente nada y Cure está esperando al resto del ejército con un montón de tanques, ¿no? Entonces, por ahí puede que vaya un poquito la presencia porque tampoco es que Serral pueda decir, ah, bueno, son 3 cruceros, no me van a hacer nada. Esos 3 cruceros, si no hay corruptores, van a hacer lo que quieren por el mapa. ¡Uy! Lo eliminó, destruido en segundos, ¿eh? Destruido en segundos. No son por esos corruptores. Sí, ahí está también. Ahí está. Otro razón. Nosotros hablando mal de los corruptores y ahí está. Lo derramo en una base en 3 segundos. Exactamente. No, son buenos los corruptores pero también, es que tal como tú dices, forzar a sacar corruptores es mucho ejército que ahora mismo en la partida le convendría más sacar más ravairs o algo por el estilo para lidiar en contra de los tanques de aseo porque son los tanques de aseo la verdadera amenaza que tiene Kiro ahora mismo. Sí. Cuidado con esta base que está excepcionalmente bien protegida, ¿eh? No hay forma de que Serral pueda entrar. A pesar de eso, lo va a intentar. A ver si se lleva un par de trabajadores posicionarse para tirar una bilis, se llevó un depósito de suministro y hasta por ahí lo dejamos, ¿eh? Va a tratar de cerrar ese muro rápidamente Kiro también para que no vuelvan a entrar. Los cañones Yamato haciendo lo suyo y ahora, ¿por qué Serral se está tirando tan kamikaze? Bueno, porque está 200-200. Entonces, si no se tira, en realidad lo que está haciendo es darle ventaja a Kiro de que llegue a ese 200-200 de forma tranquila y por eso Serral lo está presionando y quiere tratar de decirle mira, te va a costar un poquito lograr ese maxeo. Sí, definitivamente está liberando un poquito de supply por aquí el jugador Serral y teniendo en cuenta que recién sacó el mauno de ataque bueno, acá se viene un engage bastante brutal por parte de Serral muchísimas bilis corrosivas conectando por todas partes muchos tanques de aseo muertos y no parece ser que le falte Kuken en Rameyer eso le fue muy bien a Serral y todavía sigue 199 de supply. Sí, le fue muy bien o sea, se acaba de remaxear como si nada tiene buena cantidad de minerales en el banco buena cantidad de gas también entonces puede tomar estos enfrentamientos siempre y cuando tenga larva detrás y acaba de remaxear y sigue teniendo 14 larvas entonces está bastante bien ¿cuál es el problema Pobla? de que no está logrando nada o sea, son buenos trades se llevó un tanque por aquí y por allá pero no está siendo costo eficiente o sea, el que gana la pelea de la costo eficiencia está siendo Kure en estos enfrentamientos bueno, hasta cierto punto o sea, Kure le están retrasando la cuarta base que ya le mataron una vez y ahora se la están retrasando bastante y por otra parte en el otro lado del mapa Serral ya tiene 5 entonces retrasar esa cuarta base yo creo que sobre todo con un ejército caro como es el mech es vital en este punto de la partida sobre todo minuto 11 así es ahora si nos vamos a una partida muy larga Pobla porque es muy importante haber sido costo eficiente durante el juego porque eso significa que en tu lado del mapa te van a quedar minerales vas a tener un poquito más cierto entonces si te fijas en los recursos perdidos ya hay de 7000 a 9000 2000 de recursos perdidos de diferencia que en un juego largo pueden llegar a marcar una diferencia y ahora el juego anterior no fue particularmente un juego largo igual fueron casi 25 minutos entonces no fue necesariamente el super super late pero ojo con Serral que se está metiendo con todo aquí y perdió una cantidad uy ¿qué pasó? oh ya voló ¿qué pasó de nuevo? ¿qué está pasando? flashback flashback lo vamos a ver de nuevo la repetición esta la repetición por si se lo perdieron lo vamos a ver nuevamente por si me extrañaron mire mire para el que se lo perdió fíjense el posicionamiento en el que se va a tirar Serral pero brutal o sea va a intentar abrir primero los depósitos de suministros y después va a entrar pero como si nada ¿qué tan atrás nos fuimos Pobla? no tanto ¿sí? ahí se viene 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 entonces era buena la cóncava fíjense los corruptores también tratando de cazar los cruceros que no se mueren ¿eh? no se mueren esos cruceros increíble lo que resisten ahora pero de nuevo está justo lo que estaba diciendo recién estábamos con 2000 de recursos de diferencia y ahora se empieza fíjense la cantidad de unidades 211 unidades perdidas para Serral mientras por el otro lado solamente 70 le está matando 15 trabajadores también oh no que horror eso yo sé que todavía ni siquiera tiene la llama azul imagínate 17 trabajadores menos brutal y ahora el crucero de batalla 3 tratando de eliminar la sexta de Serral o la séptima no sé sí lo que quería decir de la partida anterior y el juego el juego largo es que a pesar de que no fue un juego extremadamente largo Serral se había tomado todas las bases ¿no? entonces eso lo está haciendo en base a que sabe que va a ser un juego de mucho desgaste ¿no? va a perder muchas unidades tratando de matar pocas unidades de Cure ¿no? o sea Cure va a producir menos unidades pero al ser más fuertes el Serg va a necesitar muchas más entonces para eso va a necesitar muchos minerales y es exactamente lo que quiere hacer por eso quiere tantas bases y también tratando de aprovecharse y abusar un poquito de lo poco móvil que son las unidades de Cure Gusano Naidus directo en la main creo que no va a alcanzar a salir y si sale van a alcanzar a salir un par de unidades no más así que riesgo mitigado aquí para Cure ahí está y se veniente nuevamente las glándulas patógenas y el cordón neural todo muchísimo más temprano de lo que fue la partida anterior ¿eh? sí muchísimo más concentrado por así decirlo y Spira Mayor que creo que la partida anterior no tuvimos ¿eh? no hay víboras Spira Mayor enterrarse sí un juego se está anticipando Serral para que yo creo que está intentando cerrar esto lo antes posible para que no se le escape la partida anterior donde yo creo que igual sudó un poquito buen crecimiento fungió aquí arriba pero nada para castigar ¿eh? o sea lo pega pero al final del día las unidades se salvan así que va a ser importante que logre castigar eso más adelante sí definitivamente Serral ya se está preparando Kyrr ya está 200-200 cada vez destacar con 4 bases se vienen por aquí los 4 cruceros bueno 3 cruceros de batalla a ver que pueden agarrar de hecho llegan ven unas cuantas queens pero no está prestando atención Serral hay curación de sobra para las queens para ligar en contra de estas cruceros de batalla pero esos llamatos como destruyen esas queens creo que no hay curación que las pueda salvar no el daño instantáneo y al fin minuto 15 y por fin esos cruceros de batalla empezaron a matar algo que no fueran Serral así que ahí está por fin se empezaron a apagar sí pero a ver se empiezan a apagar y de buena manera porque lo más difícil para un Terra Mech es ver por dónde atacar ¿no? porque como las unidades son lentas si tu rival te está esperando y tienes que sacar esos tanques de modo asedio está difícil van a haber reinas van a haber cucarachas ¿cierto? va a estar todo esperándote para que tú cometas algún error pero teniendo esos cruceros de batalla Serral tiene que sí o sí comprometer parte de su ejército aunque sea reinas a una posición defensiva porque si no se le van a meter los cruceros de batalla le van a matar estructuras críticas le van a matar trabajadores y eso es lo que tiene que evitar entonces que esos tres cruceros de batalla estén vivos al minuto 15 y aunque no importa que recién hayan empezado a hacer daño es más que suficiente para que Cure mira justo lo que está haciendo se pueda empezar a mover porque se mueve por abajo a la derecha y los cruceros de batalla van por arriba a presionar y obligan a Serral a tener que defender con parte de su ejército ¿no? entonces esos cruceros de batalla sí, esos cruceros de batalla le dan movilidad al resto del ejército de Cure ese no sé si lo viste en la parte de arriba ese ¿cómo se llama este? ese Infestor podría haber tirado un sí, tienen energía un cordón neural ¿no? sí, sí pero tiró un Fungal tiró un Fungal al final que de nuevo no pudo castigar muy bien ahí se vienen los primeros parásitos neurales Thor contra Thor y además obliga al resto del ejército a quedarse y las villas corrosivas son buenas ¿eh? a ver si con ese Thor sí, alcanza a focusear a uno de los cruceros de batalla para intentar de eliminar esa amenaza que justo le da gran movilidad a Cure que en un abrir y cerrar de ojos con los cruceros de batalla presionando por arriba al resto del ejército por abajo ya tomó dos bases ¿eh? como si nada ya se aprovechó de tomar dos bases y era justo lo que necesitaba Cure para seguir alargando el juego otro parásito neural no hay scan no hay detección las villas son buenas pero no hay suficiente daño Pobla nos quedamos a medias ¿eh? sí, definitivamente se quedó a medias logró matar 7 trabajadores pero para lo que invirtió Cerral en ese ataque yo creo que no le salió ni tan bien la defensa por parte de Cure fue muy buena ni siquiera tenía planetaria en ese momento así que la verdad se está viendo Cure muchísimo mejor que la partida anterior 8000 de diferencia en los recursos perdidos Pobla en favor de Cure o sea está siendo más costo eficiente ¿ha tenido menos bases? claro que sí se está expandiendo ahora entonces va a poder seguir sacando más ejército y está siendo mucho más costo eficiente y Cerral Cerral está trabado ¿eh? porque Cerral ya está tier 3 o sea Cerral ya tiene las mejores unidades que podría sacar ya tiene infestors ya tiene víboras si quisiera podría sacar ambos de la colonia Broodlords pero no los está sacando porque cree que para esta combinación de unidades no es lo mejor que puede hacer entonces de aquí no hay nada más para arriba para Cerral mientras tanto Cure está en ese top ya siendo costo eficiente y ahí está el problema para el Cerral definitivamente y bueno se vienen por aquí nuevamente una buena cantidad de devastadores y nuevamente el jugador Cure es que mira tal cual logró matar una buena cantidad de devastadores y que perdió prácticamente nada nada sí muy poquito se viene una vez más esa presión con Helions que se logra llevar ocho trabajadores que a este punto la verdad Cerral los puede reponer bastante rápido lo que importa es el ejército y justo lo que está perdiendo acá abajo Cure eso no debería estar pasando porque su juego es perder pocas unidades entonces no puede estar regalando unidades especialmente de la más cara especialmente TORS especialmente tanques esas tienes que cuidarlas y ahora sí que sí se vienen siete amos de la colonia Pobla el juego empieza a cambiar un poquito fueron Swarmhost ahora son amos de la colonia con las unidades gratis las unidades gratis y ahí ahora se da vuelta un poquito el tema de la costa eficiencia porque ahora va a ser Cerral que va a estar dando unidades gratis haciendo daño barato por así decirlo al jugador Cure y Cure poquito a poco va a empezar a drenar esos minerales que tanto le ha costado mantener durante toda la partida así es y se antepone Cure ya viene con la invisibilidad para los fantasmas así que van a hacer presencia estas unidades también en el mapa muy pronto es un crucero de batalla molestando a Rivita y fíjate mientras un crucero de batalla molesta a Rivita Cure puede tomar otra base acá en la parte inferior derecha o sea tiene que limpiar esta hatchery que seguramente la va a poder limpiar sin problemas moviendo un par de tanques y ahí va con los Tors también a tratar de limpiar entonces fíjate como un crucero de batalla le está abriendo una puerta enorme a Cure para poder avanzar y seguir tomando la mitad del mapa de forma completa la cosa es que tiene que tomar esa mitad del mapa de una manera quizá un poquito más urgente Cerral tiene esta que está perdiendo es la novena base de Cerral y es en mineral que en la partida entera no va a poder recuperar nunca Cure por lo tanto tiene que asegurarse las ocho bases que le corresponden pronto para poder estar por lo menos en igualdad de condiciones respecto a Cerral porque Cerral ya tiene sus ocho bases listas y ya está mirando de esas ocho bases quizá en la lagal no está mirando pero se vienen por lo menos unos dos despenos y si toma una base más Cerral ya es recurso irrecuperable que Cure nunca más va a volver a ver en toda la partida así es y se viene una situación bien interesante Pobla porque el momento en el que Cerral decide irse por Amos de la Colonia su ejército se vuelve muy lento o sea los Amos de la Colonia no pueden quedarse solos entonces se vuelve obviamente algo muy 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 lento va a tocar esperar un poco y lo mismo los Thors o sea imagínate los Thors están ahora al otro lado del mapa de los Amos de la Colonia y quien viene le va a tocar a los Thors a los Vikingos pero ojito con los Fantasmas Pobla porque los Fantasmas se mueven un poco más rápido y con esos Snipes pueden eliminar estos Amos de la Colonia muy rápidamente si definitivamente por eso tienen que estar siempre los Infestors ahí para tirar el Fungal y cortar la canalización y no están bueno ahora recién vienen llegando pero si hubieran habido Ghosts acá la historia sería completamente distinta si se está juntando vienen los Libertadores también los Tanques a tratar de llevarse los Ácaros y va a tener que evacuar esta base que la verdad poco y nada le importa a Cure porque quedaban 150 de minerales en esta base claro el gas eso sí mira uno le quedaba 6 y al otro le quedaban 38 o sea hay 50 de gas y 150 de minerales poco y nada importa a lo mucho aterrizarla para poder tirar mulas en otro lado pero por ahora esa base completamente inútil a diferencia de esta base que uy los Tanques llegan a la línea de mineral eso está pesadito pero bueno ese Tanque ya también ya pasó a la historia ya está completamente muerto ese Tanque pero os quiero que tiene que tener algo aquí para defender Cera recordemos que esta base no le corresponde a Cera esa es una base de Cure entonces claro si quiere defenderla está luchando en contra de la misma topografía del mapa para poder defenderla uy ahora se viene hacer un poquito más sí se viene lo lo contrario de lo que pasó recién que Cure sabía que no iba a alcanzar a llevar con los Tors al otro lado para defender esos Amos de la colonia y ahora justo lo mismo o sea Cera dice bueno no hay forma de que mis Amos de la colonia lleguen así que mejor se mantiene presionando por allá y esta base va a caer a manos de esos Tors que ya están 3-3 entonces pegan muchísimo y aguantan un montón también mira Cera la va a intentar retomar pero ok los Tors siguen aquí amigo no por favor no lo intentes porque todavía hay que eliminar este ejército a ver los parásitos neurales son buenos 3 casi 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 que la mitad del ejército ahora del ejército Terran ahora es Cerk también y uy se derritieron entre ellos oh eso fue brutal 4 parásitos neurales murieron muchísimos Tors en total se murieron a ver de larga serían se murieron 7 Tors eso fue espectacular fue fuerte fue fuerte estuvo fuerte y sí y chistoso ver como desde el lado de Cura hay un tanque también porque se mató uno pero sí de nuevo va a intentar tomar esta base Cerral pero no va a poder y ojo con Cerral que está perdiendo bases a manos de estos Tors de Tors arriba y perdió 17 trabajadores también el banco de Cerral es gigante pero siento Pobla que está pasando justo lo que les decía Cerral está en en su máximo poder tiene un montón de mineral tiene un montón de gas tiene larva tiene tiempo pero que más hay no hay nada más para el ser que pueda decir ahora se viene mi súper ultralisco amo de la colonia mamadísimo no hay más o sea lo que tiene es lo mejor que tiene y tiene que tratar de ser costo eficiente tiene que tratar de ver cómo se lleva a un ejército que sí o sí le ganan un enfrentamiento directo entonces ahí está la misión complicada en base a hechizos abducciones crecimiento fungioídos parásitos neurales esa es la forma que tiene Cerral para ganar y paciencia mucha paciencia mucha paciencia definitivamente mucha paciencia porque todo es lento realmente en este juego el mech es lento los broodlords son lentos entonces va a tener que claro si se va a quedar atacando acá que de hecho ya por lo menos unos 5 minutos pegado en esta parte del mapa con los amos de la colonia va a tener que ir avanzando poquito a poco poquito a poco ya por lo menos logró ganar terreno acá perdió el armario y ya está a punto la vi ni en producción con tanto pasando se viene una bomba nuclear que de nuevo habla un poco de la paciencia no te creo lo mató lo mató yo dije ya caía encima de todo lo mató lo mató menos mal ya hubiera sido si hubiera pasado eso ya tenía mi thumbnail pero bueno ya tenía el clickbait listo pero bueno no se pudo vamos Cure una más a ver si tengo mi thumbnail para este la cantidad de amos de la colonia ¿cuántos son? no lo puedo 20 son 20 brute lords 20 brute lords una cantidad bastante loca de hecho y 7 también ¿cómo se llaman estos? infestors o sea podrían potencialmente caer 7 cordones neurales encima de los 9 torques que hay eso sería un verdadero desastre para Kier ahora ojo que hay EMP entonces la energía de esos infestadores es más vulnerable que nunca un par de eso y se acabó todo Cerral en general es bien conocido por manejar bien esos infestadores pero eso no significa que estén a merced de un misclick por ahí y que de repente un EMP te caiga y te destruya absolutamente todo ¿no? así que tiene que tener cuidado Cerral tiene un buen ejército pero tampoco tiene mucho que dispara hacia arriba si vuelven a aparecer esos cruceros de batalla ojito que ya no hay mucho que los pueda matar pero va a ser va a ser difícil hacer ese switch especialmente porque está 200-200 Kier juntando mineral juntando gas y me dirán ¿para qué? ¿para qué está juntando mineral y gas? bueno porque sabe que esta pelea nos acaba en un enfrentamiento va a ser un enfrentamiento largo y probablemente 2 y 3 entonces tiene que reponer unidades sus unidades son caras y esto les va a permitir sacar un poquito más y ojo con el 1 de ataque y 1 de armadura que está sacando para las unidades tradicionales así que preparándose también a ver si sale un marín por ahí para empezar a hacer drops a ver si es que la infantería va a tener que salvar el día después cuando todo se muera porque es lo más rápido de sacarse como dijo Albert Einstein no sé cómo será la tercera guerra mundial pero la cuarta va a ser con palos y piedras así mismo le está pasando a Kier o sea se va a destruir todo y la última pelea va a ser de Zerlings contra Marines porque no va a quedar nada más definitivamente va a ser así Zerlings contra Marines va a ser brutal eso y claro obviamente cuando se termine muriendo todo que va a ser quizás cuando con la paciencia que tienen estos dos y que claramente están demostrando ninguno de los dos se quiere mover ninguno de los dos quiere ganar ni un centímetro de terreno esto creo Swap va para largo si yo creo que si yo creo que si va para largo y a ver justo quería decir algo que no es como la clásica partida tortuga donde no pasa nada no o sea es una partida larga mech donde al otro lado tenemos amos de la colonia pero hay acontecimientos todo el tiempo o sea algo está ocurriendo por aquí intentan tocarse un poquito no es como que estén ahí los dos sentados y ya o sea fíjate ahora viene un drop de Hellbats en la parte superior tenemos las bombas nucleares que están intentando presionar una de las bases más saludables fue eliminado y ya tenemos los amos de la colonia molestando en la base principal de Cure entonces no es menor pero como si nada como si nada no es increíble y ahora quien lo va a detener donde está Cure tiene que empezar a moverse desde ya porque si no la principal está completamente perdida o sea mira la cantidad que hay y va a empezar a perder producción está perdiendo una fábrica reactor también se le va a morir dentro de poco si es que no se le quema si se le va a quemar definitivamente no creo que lo alcance a reparar y los TOR se movieron si bien se movieron no alcanzan a llegar a rango de lo que son los amos de la Cure ahora otro enfrentamiento buen fungal en los fantasmas a ver si los amos de la colonia logran conectar una vez más parece que si pero se llevaron gran parte de los fantasmas uy la cantidad de ácaros papi de donde salieron creo que se atacó su propio ácaro no y de ahí salieron más no sé la cantidad parece parece un juego fast o algo así la cantidad que hay buen fungal fuera de creep pero no alcanzó a conectar con esos de hecho es lo que está haciendo lo acaba de hacer de nuevo creo que atacó no sé un tumor o algo así y sacó entre comillas artificialmente más ácaro está interesante lo que sirva lo que sirva para intentar mantener la presión va a terminar la mejora para las naves ahí está nivel 4 arma de naves nivel 4 nivel 4 acaba de terminar entonces y vamos a seguir progresando en esta partida donde los dos siguen con una economía bastante bien a pesar de todo y fíjate el banco de Serral casi 10.000 de mineral casi 10.000 de mineral 9.500 tiene pero mira la principal de cure que está pasando acá ni siquiera levanta los edificios la regaló completamente ya ya la regaló estamos 200-200 y ahora cure va a tener que empezar a tirar fábricas en otro lado y es precisamente lo que está haciendo fábricas en el costado derecho inferior derecho donde va a poder seguir produciendo tors nuevamente que es lo que más le está sirviendo para aguantar este ataque de Serral ahora durante toda la partida hemos estado en este de cómo gana Serral o sea está intentando presionar lo molesta jarrasea se llevó la mitad de la base principal todavía no puede ganar Serral pero la otra pregunta es cómo gana cómo gana Cure a dónde lleva esta partida para poder ganar porque claramente no se puede meter a la base principal no puede hacer un enfrentamiento directo de ejército contra ejército entonces cuál será la postura de Cure para poder ganar ¿no? Serral va por el desgaste a largo plazo tiene más bases tiene un ejército relativamente sólido y está intentando cosas ¿no? con el Naidus presionando la main pero Cure está nada más defendiendo y cómo gana esa es la pregunta de Cure parece que nucleares será su opción es posible que sea nucleares pero la verdad tendría que conectar la nuclear para que funcione y eso la verdad lo veo bastante complicado uy la está buscando de hecho va a conectar la está buscando sí la estaba buscando Serral como loco no alcanzó cinco trabajadores eliminados uno que otro vamos supremo pero nada crítico y bueno tocará convertir más vigía supremo justo lo que empieza a ser Serral para poder detectar a estos fantasmas que van a empezar a buscar más espacio y mientras Serral buscaba esa esa nook por el otro lado Cure avanza y se empieza a llevar algunos larvarios acercándose a la base principal de Serral también sí aquí un drop en la principal de un Thor poquito a poco puede empezar a mandarlos para empezar a eliminar esa tecnología eliminar la espira mayor la verdad es que es gigantesco porque igual se demora en salir la espira mayor entonces compraría muchísimo Terran y cada amo de la colonia que empieza a morir sería brutal realmente para el jugar solo porque se demoraría mucho en reponerlo pero no es lo que está ocurriendo tampoco o sea no están muriendo los amos de la colonia Serral tampoco no creo que le importe demasiado esta parte del mapa y con los salen que van a salir defiende es que mira lo rápido que cae ese Thor sí es que ya están 3-3 y con glándulas adrenales pegan fuerte intentó tirar un fantasma por aquí abajo en medio una nuke perdón entre que son estos como los el arrecife pero no pudo se lo detectó Serral que ya tiene vigías supremos por distintos lados y además aquí hay unos rastreros también nos calmamos un segundo Pobla porque no hay más presión pero en cualquier momento volvemos a retomar la iniciativa sí de hecho se viene una nuclear de camino por parte de de Cure y los supply están tanto los supply como el banco están parejos diría yo entonces esta partida de momento está para cualquiera realmente cualquiera puede ganarla lo que me pregunto yo dónde están ah mira están bien esparcidas las fábricas que estaba sacando Cure del otro lado del mapa ya tiene la producción del otro lado del mapa no le importa mucho perder esta base principal no por acá ya fue no necesita nada de acá lo único la academia de fantasmas que fácilmente la puede construir pero creo que la academia de fantasmas tampoco le importa mucho porque no la está utilizando tanto como fíjense ve los amos de la colonia por el lado izquierdo ve los serguis y dice bueno si tú estás por allá yo me meto por acá papi así que va a intentar hacer algo de daño el tema es que qué se lleva o sea no hay mucha estructura crítica por acá se podría intentar llevar la madriguera de cucarachas la espira mayor que fácilmente la puede reponer cerral que ojo así ya tiene colmena pero no tiene hive todavía así que cuidadito por ahí porque parece que se viene un intercambio de bases es bien interesante si pero ya se está moviendo cerral está yendo con todos los amos de la colonia hacia la parte de su principal tiene un cordón defensivo por aquí con una muy buena cantidad de doors mientras hay uno que va a intentar hacer el trabajo sucio que eliminar todo esto y la verdad es que no le cuesta mucho la está haciendo de una manera muy rápida y limpia y se viene una nuclear no te creo Pablo se viene una nuclear ojo va a intentar correr eso yo pensé que iba a eliminar la vio si yo también pero parece que no tenía un vigía no si tenía vigía supremo cerca se llevó nada más algunos tumores pero esto le sirvió para ganar tiempo suficiente Pobla para poder entrar a la main y definitivamente va a caer esa espira mayor va a caer la colmena entonces esta de repuesto tomará el rol de principal ahora y nos calmamos de nuevo ya hubo intercambio de bases las bases principales de ambos prácticamente que no existen hubo daño económico o daño tecnológico perdón pero vuelve cada uno a su base tenemos nuevamente una bomba nuclear en camino que no están logrando esas conexiones épicas que necesito para mi thumbnail del video pero están ganando tiempo y eso es más que suficiente para poder mantenerse en la partida si no definitivamente necesitamos esa esa miniatura la necesitamos pero definitivamente así que a cruzar los dedos para que llegue esa nuclear y ojo espérate Swap no hay glándulas adrenales no no hay recién me doy cuenta recién ahora las va a sacar así que bueno mató ese Thor rapidísimo delante no habían glándulas y ahora sí que sí vienen esas glándulas adrenales pero ahí está lo que tú decías este Power Spike le falta todavía hacer al para llegar para llegar al máximo al máximo Fua Cure acaba de regalar 31 trabajadores nada de qué preocuparse porque su banco es enorme y quiere eso para para tener más ejército para que su ejército sea más brutal aún y Serral va a empezar a avanzar con rastreros lanzas poras con rastreros punzantes para tratar de mantener a raya a Cure lo más posible y quiero hacer un recuento rapidito Pobla a ver si me acompañas pero la base principal no queda minerales de Serral la segunda la tercera y la cuarta prácticamente no quedan minerales la quinta vacía la sexta todavía está saludable la séptima algo queda algo queda por ahí así que solamente dos bases están sacando minerales en este instante para Serral y Cure media base media base y otra una tercera ok digamos que también está sacando dos dos bases full minerales pero es lo que queda ya no hay más creo que vamos a llegar así como vamos al punto en el que no va a haber ni un solo mineral en todo el mapa es muy probable es muy probable de hecho ya va a ocurrir en los próximos cinco minutos yo te diría porque no quedan muchos minerales cada vez quedan menos trabajadores lo que sí se siguen jarraseando y eso es bueno así que cada uno tiene un banco de diez mil y ahí se van a matar trabajadores como si importara pero bueno hasta un favor le hacen para poder sacar más ejército pero pensando en el juego largo o sea a lo mejor Cure piensa mira le mato a los trabajadores ahora a lo mejor es una base que yo puedo tomar después y ahí tengo un par de minerales extra así que en este minuto cualquier cosa que hagan importa y que ojalá puedan salvar algo de minerales para el futuro ahí está se moría ese ese murcielo infernal en la parte superior de la pantalla y nuevamente tiene una buena cantidad de rastreos lancesporas que a estas alturas teniendo en cuenta que solamente hay libreritos pero están como para hacer una especie de como se llama esta barricada más que nada cierto si uy misil antiblindaje conecta por ahí Cure que avanza lentamente protegiendo muy bien sus fantasmas ojo con esta base que va a caer uy la parte superior izquierda cae eso si es puro helvat si es importante no tanto por ahora pero se irán a dar cuenta que si es que esta partida continúa esa base puede ser muy 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 importante tiene más banco Cure puede seguir presionando ya mató la base principal la secundaria la terciaria y la cuarta base de Serral solamente le quedan tres hatcheries y se acuerdan como estábamos hace unos monitos hace unos monitos hace unos minutos de que preguntábamos como gana Cure ahora estamos en esa situación donde como gana Serral porque el que está avanzando fuerte es Cure si que está empezando a ganar terreno ya está bien a mitad del mambo cosa que no lo veíamos hace mucho rato por una parte y llegamos de hecho a los 30 amos de la colonia por parte de Serral 31 31 31 años va no 31 años quería decir algo ya me volví loco 37 minutos de partida no iba a decir que yo este año cumplo 31 pero por ahí mezclé todo en mi cabeza y bueno 31 amos de la colonia se vienen los ácaros presionando un poquito ahí empiezan a hacer se viene el micro y fíjense Serral está tirando ácaros contra sus ácaros que es lo único que tiene en rango y le da espacio suficiente para entrar vienen dos libertadores que acuérdense que pegan en área dos trabajadores eliminados por ahí y hubo un buen intercambio pero así Pobla así de nada de tiempo ya se repuso el 200-200 de Gure porque hay buena protección buena producción detrás me imagino que moviste la mano cuando dijiste así o no no se escucha no se escucha no se escucha ah eso eso se dice un un chasquido ah no el chasquido no se escucha a ver si se escucha vale 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 lo hice no y la gente tampoco me ve así que da igual pero bueno se entendió la idea la idea se entiende bueno una nuclear ojo ahí Serral no puede llegar a eliminar el así que va a tener que irse de ahí nada mal por parte de Gure ganando terreno centímetro a centímetro pero en una economía como la que estamos ahora mismo cada centímetro de terreno cuenta sobre todo si puede acercarse a esas paces si sabes que te iba a decir algo que no hemos mencionado mucho pero tanto Serral como Gure han hecho un trabajo espectacular cuidando a sus spellcasters que son las unidades que tiran hechizos en este caso los infestadores las reinas las víboras y los fantasmas y bueno el cuervo por el lado de Gure a pesar de que están activas durante la pelea tirando nucleares tirando EMPs tirando crecimiento fungioídos parásito neural etc etc se han mantenido con vida la gran parte del juego así que han hecho un muy buen trabajo ambos y por eso esta partida no ha encontrado todavía un claro ganador porque básicamente eso de hechiceros mantenerse con vida no es a click para nadie tienen que tienen que respetar a los fantasmas tienen que respetar a las víboras y respetar a los infestadores antes de poder marchar por encima del ejército de su rival esta es muy interesante la partida pero caer uy una nube llegadora fungal encima de esto y ahí están los spellcasters haciendo estragos en el ejército del jugador por primera vez lo vemos bajar de los 190 de su play y caer también ese como se llama el velo microbiano el velo microbiano también aparece el velo microbiano que se transforma es muy bueno porque permite que los que los amos de la colonia se puedan acercar un toque más porque los tors que están impidiendo el paso a los tors de atrás hacen que se puedan acercar un poco más y en base a eso tirar esos ácaros en este momento donde la partida se está concentrando aquí en el medio del mapa toda la acción se está concentrando acá ya no hay más jarras no hay nada que hacer que cada uno mine lo que tenga que minar y los amos de la colonia con infestadores versus tors y fantasmas son los que tienen toda la acción aquí en el área central de este mapa ese cambio ese cambio de forma que está ahí es como que raro que no esté muerto hasta la altura si ahí está lo mató por fin dice jefe pero si no habíamos traído marins a esta misión porque hay uno acá pero ahí lo tienen sus este marino está medio raro está medio rarito huele raro pero ahí está ya lo eliminan sigue avanzando con estas esporas que las esporas también vienen a hacerle la vida un poco más difícil a los libertadores no pueden entrar tan cómodamente tienen que respetar eso y más encima que los libertadores de hecho casi nada del ejército de Cure le puede pegar a esas esporas es lo que nos tiene frenados y a pesar de que se están toqueteando por aquí y por allá no pueden avanzar cómodamente un fungal que caiga en un Thor parece que es un Thor completamente muerto así es y oye 9000 de mineral pero ojito Pobla con que hay 600 de mineral para Cure un gran cuello de botella en este momento para Cure que se gastó prácticamente todo el gas y puede que nuestra profecía se empiece a cumplir van a empezar a salir marines en cualquier momento se vienen dos medio así que yo creo que los marines se vienen pronto y eso como están reventando a los pobres Ghost brutal si se vienen marines los palos y piedras va a ser la tercera guerra el siguiente enfrentamiento entre Cerral y Cure va a ser con palos y piedras definitivamente así nomás sigue avanzando pixel a pixel Cure a ver qué tanto puede hacer ya estas bases que se van a empezar a quedar sin minerales también queda muy poquito por ambos lados y ya para Cure el mineral no importa no quiere gas así que seguro va a empezar a ver si hay alguno de estos gases por aquí que le quede algo disponible pero Cerral los ha estado drenando todos muy bien mira estos gases de la parte superior donde creo que Cure podría alcanzar a llegar todavía tiene uno tiene 500 y el otro uno tiene 454 y el otro tiene 500 así que todavía hay chance de que pueda sacar gas por ahí y poder seguir produciendo sus unidades caras porque se está acercando a cero de gas y eso va a ser un problema eso es un gran problema en estos momentos 289 muy poco despeno si esto fuera como Brutward por ejemplo donde cuando se gasta el despeno todavía siguen dando de a poquito muy poquito esto podría perpetuarse muchísimo menos mal que no es así en todo caso menos mal si menos mal ahí nos quedamos con que ya se termina y en cero se quedan no hay más y es la única es la oportunidad de Serral yo creo que eso es precisamente lo que está pensando es como voy a esperar a que se le acabe el gas y ahí voy a presionar porque él tiene para reponer su ejército varias veces y lo bueno es que no tiene que pegarse un downgrade tan fuerte como el de Cure o sea Cure va a pasar de Tors tanques a Marines Serral podría pasar de Amos de la Colonia a Cucarachas y eso obviamente le va a permitir ser mucho mucho más costo eficiente en las siguientes peleas también a pesar de que sus Marines 3-3 con Bailings enfrentándose a Marines lo puede también hacer muy 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 bien se están toqueteando de nuevo uy buen pelo microbiano y encima los ácaros buenos intercambios eliminando tanques y eliminando de nuevo unidades que consumen mucho uy ese fungal en los fantasmas fue brutal buen trabajo de Serral estando en el rango preciso mira la diferencia de Azul ya se empieza a notar bastante 30 de suministro de diferencia 34 apenas de Vespeno no sé qué va a pasar en estos momentos pero miren siguen cayendo los ácaros y siguen destruyendo abducciones por todas partes a los liberators y los supplies siguen siguen empezando a diferenciarse los números si así es 10.000 ya pasamos los 10.000 de mineral bueno los acaba de ocupar en infestadores y víboras también pero realmente increíble la paciencia de Serral durante todo el juego para saber cuándo entrar uy se viene se viene enterró todo y nos vamos ahora sí que sí tiene suficientes para los parásitos neurales y parece que va a ser GG en cualquier momento porque se comió todo el ejército y el de Serral sigue prácticamente oh cómo aguanta que ur pobla que tienen esa unidad de dios cómo aguantó ese ataque ya era parece que sí logra avanzar uy ese último crecimiento fungible de los fantasmas podría ser podría ser pero empieza a avanzar Cure pero se viene el recambio porque justo lo que decíamos sí se viene Helion estamos haciéndose no contamos con los Helions ese es el problema y Serral sigue teniendo muchos amos de la colonia y lo está podiendo reponer también que es lo que más le va a costar a Cure pero fíjate la cantidad de ácaros pero también lo rápido que caen a manos de esos murciélagos infernales hay Serkins también ahí presionando un poquito los Thors desde atrás pero Pobla cómo matamos a esos amos de la colonia de hecho lo está logrando con esos Thors desde ahí pero no ya tiene los ácaros encima podría ser creo que no le quedan Thors no le quedan no hay Thors no hay Thors se acabó se acabó Pobla se acabó los amos de la colonia siguen avanzando y no hay nada hay un libertador que pega en área pero no pega tanto hay que tenerle fe pero nunca tanto y ya cero de gas para Cure cero esperanzas de poder seguir en la partida podría gastarse podría gastarse todo el Vespeno en Genions e intentar matarle las bases a Serral aprovechando que Serral o sea si hace un base trade yo creo que en teoría debería ganar Cure podría ser a full por pura velocidad no tiene antiaéreo Serral tampoco ¿cierto? bueno tiene para sacar cuatro corruptores más y con eso podría pero cuatro corruptores o seis corruptores no alcanza a matar esto lo suficientemente rápido como para que los Hellbats no alcancen a matar la base de Serral alcanza a matarla muchísimo más rápido entonces en caso de base trade si llegan a pillar a Serral encima de la base de Cure Cure debería ganar te está haciendo caso ¿eh? te está haciendo caso porque está mandando Hellions por todos lados está sacando de su fábrica ya modo full desesperado tratando de sacar de a once Hellions a la vez rápidamente levantando sus suministros son muchos Hellions pero también aquí hay reinas tienen curación y en cualquier momento también se pueden pueden empezar a sacar cucarachas ojo con esa mega transformación de murciélagos infernales se tienen que retirar y de nuevo los Amos de la colonia van a demorar de hecho ni siquiera lo está moviendo Serral dicen no ¿para qué? si no alcanzan a llegar esos Amos de la colonia y ojo la cantidad de reinas que están cayendo por acá pero el suministro de ejército sigue siendo el doble once Hellions más en producción va a ser la constante pero ojito Pobla que mil ochocientos de mineral y bajando para Cure creo que ha llegado a su límite Serral tampoco tiene mucho en todo caso el problema es que él tiene todavía con vida los Amos de la colonia ese es el gran problema esa es la gran diferencia había 10.000 de mineral ahí Pobla y ahora quedan 2.000 nada más y el gas en cero el gas ah ya lo sacó de acá también Serral que aquí arriba tenía gas ya se lo consumió también está todo drenado en gas todo drenado en gas los BCS y los Helions va a mandar todo lo que tiene se viene todo se va a quedar sin un alma en las bases se viene se viene la pelea final y no hay no hay no hay peor sensación Pobla que jugar una partida larguísima y perderla entonces ya cuando está pasado los 35 minutos dice no esta se gana o se gana o sea después de todo este tiempo invertido no me puedo no puedo tirar un GG fácil la voy a pelear hasta el final y es exactamente lo que quiere hacer Cure pelearla por dos ángulos distintos sabiendo que los Amos de la colonia no pueden estar en todos lados veamos este esfuerzo heroico por parte de las últimas unidades de Cure aquí ya no le queda ni mineral 70 de mineral en el banco para Cure nada está intentando reparar por aquí un bolsillo y se mandaban absolutamente todo Cure por la parte de abajo veamos si alcanza a cazar algo primero se encuentra con estos Sácaros y tiene que retirar entonces dice bueno si los Amos de la colonia están por allá entonces entro por acá se va a aguantar un poquito pero no hay más no hay más no hay más producción 56 de minerales cero de gas Cerral tiene un montón no van a servir de nada contra tanto Helion así que mejor lo está invirtiendo en reinas que las reinas van a tanquear un poquito más pueden tener transfusión y con eso es la alternativa Cerral lo más probable es que gane esta partida haciendo nada tiene que esperar a que Cure se lance y esa será la victoria para Cerral definitivamente eso es todo lo que tiene que hacer Caen pero aquí unas cuantas mulas no sé cuál es el jugador Cure yo creo que está claro que por acá no pasa ni por si acaso no pero lo que quiere hacer es sacárselo de su poder para que no lo mine ajá para que no lo mine él o yo creo oye interesante hasta a los recursos que llegamos en estos momentos así es acá hay mineral si quiere minar acá hay varios genios en este mineral sí un montón un montón pero más que eso en este punto hay muchas reinas en ese mineral y lo que quiere tratar de hacer Cure es bueno si te tira unas mulitas ahí no van a alcanzar a salir esas reinas y ahí nos vamos a quedar ahí ve todo lo que tiene Cerral dice Gigi no me lo puedo creer 10 victorias para Cerral tras 49 minutos de partida 2 a 0 para Cerral qué partida larguísima maratónica espero todos hayan tomado una bebidita unas palomitas porque qué partida nos sacamos Pobla un gusto como siempre compartir contigo si se perdieron la primera partida no se olviden que el canal de Pobla se los voy a dejar en la descripción el link al video que era la partida número 1 pero me imagino que ya a este punto disfrutaron de esta serie en conjunto con nosotros Pobla últimos comentarios nada más bueno decir que con esta victoria de Cerral pasaría Cerral y Max Pax por cuestión de puntaje bueno Cerral no Cerral porque tiene 3 victorias y Max Pax simplemente por diferencia de victorias respecto a los demás y sería muchísimas gracias por invitarme un honor verdaderamente un honor estar acá nuevamente o por primera vez no sé primera vez casteando primera vez casteando esa por primera vez casteando y un gusto tenerte de vuelta muchas gracias a ver si lo hacemos medio recurrente cada cierto tiempo compartirnos algunas algunas replays y compartir aquí con toda la comunidad también un abrazo para todos cuídense nos vemos en la próxima chau chau chau